Hola, ¿qué tal? En este vídeo os traigo nuevos productos que he terminado. Este formato va a ser un poco distinto, ya que yo no tengo aquí los botes. Son productos que terminen en Rumanía, pero por no traerme los botes vacíos, porque allí no podía grabar, y por no hablaros sin enseñaros el producto, pues lo que hice fue grabar el producto, y os lo iré poniendo por aquí o por aquí, por algún lado de la pantalla, mientras os hablo un poco de él. Así que nada, espero que os quedéis a verlo. Si miro abajo es que tengo aquí la lista de productos que he terminado, y os lo iré poniendo, pues como os digo, por algún lado de la pantalla. Bueno, terminé una muestra, era un tarro así bastante pequeñito, del acondicionador 3 Minutes Miracle, de Aussie, no sé cómo se dice. Huele genial, olía como a chuche. Era como un acondicionador normal, yo la verdad no diría que era un acondicionador súper hidratante. A mí me decepcionó un poco en el sentido de que todo el mundo habla maravillas de él, y a mí, pues sí, fue bien, pero no es que dijera, wow, qué pelazo me ha dejado, no. Entonces yo no creo que lo comprara, que lo comprara. No creo que lo vaya a comprar, eso. Pero bueno, no está mal, está bien. Lo siguiente es el acondicionador de Revlon, de la gama de oro fluido. Este acondicionador me gusta bastante, lo que pasa que, bueno, que yo prefiero mascarillas. Lo compré porque no sé si lo compré con el champú, ya sabéis, me compré acondicionador, mascarilla y champú. Y, bueno, la gama entera me encanta, pero sí que a lo mejor la próxima vez, ahora estoy con la mascarilla, todavía la tengo, no compraría el acondicionador, me iría directamente al champú y la mascarilla, porque el acondicionador está ahí como, no llega a ser tan hidratante como la mascarilla. Pero bueno, si no tenéis el pelo así muy largo, muy estropeado, con el acondicionador creo que os valdría y va bien, deja el pelo bastante suave y huele muy bien. Donde yo lo he encontrado más barato es en comprarperfumes.net, por si os interesa. Luego he gastado otra vez, sí, porque creo que este ya lo había gastado antes, una laca Fixoni extra fuerte, es mi laca favorita, no te deja el pelo apelmazado, tú te la puedes aplicar y lees sin decepillar y no parece que te hayas echado laca. Y la verdad es que es de la que más me gusta la extra fuerte, porque no es que no se me queda el pelo así tío, entonces tengo ahora la fuerte, pero volvería a repetir con la extra fuerte porque es mi favorita. También gasté el agua micelar de Sephora, yo de aguas micelares he probado la de Deli Plus, que no me gusta nada porque me deja la cara pegajosa, la de Bioderma que la uso como tónico, no para desmaquillar, aunque desmaquilla bastante bien, y la de Sephora. La de Sephora me pica un poco en los ojos, a mí no me gusta el agua micelar como único desmaquillante, o desmaquillante de cara. Yo lo que hago, pues si me aplico un bifásico en el ojo, o me aplico como estaba usando el desmaquillante de Bal, que era así como una vaselina, pues uso el agua micelar para retirar el exceso, como para, no sé, que no es como el desmaquillante principal, sino a lo mejor lo uso para complementar a otros. Y está bastante bien, para eso me va bien, no me deja la piel pegajosa como la de Deli Plus, pero de momento no lo voy a comprar porque no es un producto que use mucho. Pero vamos, de recomendar uno, el de Sephora está bastante bien. Luego terminé el Sevium AKN de Bioderma. Bueno, esta es una crema hidratante especial para pieles grasas con problemas de acné. A mí, de los productos de Bioderma, he probado bastantes productos de Bioderma, os dejaré en la caja de información una reseña en el blog que hice. Y bueno, está bien, porque lo que no me gustaba es que me daba la sensación, no me dejaba la piel como... Me dejaba la piel como un poco pringosa. Entonces me daba la sensación de que me iba a provocar grasa. Por supuesto que no, porque es de farmacia y está especialmente indicado para que no. Pero sí me gusta bastante porque se supone que es para unificar la textura de la piel. Y eso lo cumple bastante bien. Y si tenéis problemas de acné, como yo, sí que os recomiendo este producto. De todas formas, si queréis saber un poco más de todos ellos, ya os digo, podéis ir a la entrada que publico en la web. Luego gasté los tres pasos de Clinique. No sé por aquí qué os voy a dejar exactamente, pero bueno. Es los tres pasos de Clinique, que son el gel limpiador, el tónico y la crema hidratante. Yo tenía el número tres, que es para pieles mixtas grasas. Y la verdad que... Es que yo tengo la frente muy seca y los mofletes muy secos. O sea, yo donde tengo granitos es esta zona. Y no es porque tenga problema... O sea, mi problema de acné es hormonal. Entonces, para toda esta zona me he resecado un montón, sobre todo el tónico y el gel. O sea que... Si tenéis la piel más o menos por igual, pues sí que os la recomendaría. No vayáis al cuatro, porque creo que va a ser ya demasiado agresivo. Yo si tenéis la piel grasa, os recomendaría el tres. Pero yo no creo que vuelva a repetir. No, porque hay otros productos que me funcionan mejor con el acné y no me resecan tanto. Entonces no voy a volver a repetir con estos productos. Terminé un segundo bote, porque ya es una de mis colonias favoritas. Es la Didas Aquarid. Es la rosa, que es la Fruit. Bueno, me huele muy parecida a la Ralph Lauren, la azul, de toda la vida. Aunque esta me gusta más, porque no sé, la de Ralph Lauren tiene algo que no me termina de convencer. A pesar de ser económica, dura mucho, pues esta no dura como una colonia fresca, sino te puede durar como una colonia normal y corriente de alta gama. O sea que... Aquí en España, robando unos 7-8 euros, en Rumanía la tenía yo a 3 o 4 euros, entonces por eso me la cogí allí. Y vamos, os la recomiendo sin duda. Terminé un mini monogotas de vainilla, de este pack que venía en Navidad. Me gusta mucho este gel. Y vamos, hidrata muy bien la piel, huele genial, así que os lo recomiendo. Lo siguiente que termine es una manteca corporal de L'Occitane, que era como cítrica. Citronel ponía, que no sé exactamente qué es, pero bueno, a mí me olía. Al polo este de Twister, como multifruta, no sé, huele genial. Tiene una textura, a pesar de ser manteca, tiene una textura bastante ligera, se absorbe bastante bien, te dura el olor en la piel muchísimo y no sé, no deja la sensación nada pringosa. Me encanta, la cogí, costaba 30 euros y la cogí al 50%. No creo que repita porque es carísima, pero bueno, es que quería probar algo de L'Occitane y bueno, si os queréis dar el capricho, está bien. Lo siguiente que termine es una crema de 8 horas de Elisabeth Arden para manos. Me encanta, o sea, sé que os he hablado muchísimo de esta gama de 8 horas, pero es que esa crema de manos es la mejor que he probado en mi vida. Puedo llegar con las manos resecas, agrietadas. Cuando he tenido las manos fatal, agrietadas, bueno, me he puesto esta crema y al momento es que te deja una textura en la piel, una suavidad. Además huele genial, no es como el olor de 8 horas de Elisabeth Arden. Esta me huele un poco mejor. Y vamos, estoy deseando reponerla porque es la crema de manos. Terminé el lápiz iluminador de Deli Plus en el tono 02. No repetiría con este lápiz, quizá con el 01 porque el 02 para mí era como un corrector porque el tono era súper oscuro, incluso más oscuro que mi piel. Entonces al final lo gasté mezclándolo con base de maquillaje porque es que era un tono más oscuro que mi piel. Entonces si sois morenitas, pues sí os vendría bien, pero si no, iros al 1. De todas formas, no me parece que ilumine demasiado. A mí me gustan iluminadores más cantosos. Esto era como un corrector con pequeñas partículas. Entonces no creo que repita con ningún tono. Lo siguiente que termine de maquillaje es el eyeliner Eye Artist de Astor. Sí, sí, de Astor. Este venía con pincel de esponjilla y bueno, está bastante bien la verdad. Yo soy más fanática de los delineadores líquidos que de los de Engel, así que sí que repetiría con este. Me parece que va bastante bien. Me gusta mucho así para delinear con de esponjita, así que sí que os lo recomiendo. Bueno, es que haya gastado, pero voy a... Bueno, he tirado esta sombra en crema de Essence, la Stay All Day. Y bueno, como podréis ver, si os muestro por aquí o por aquí el fragmento del vídeo, se me quedaba como si había... No es que se hubiera secado, es que cuando la aplicabas se te quedaban grumos y era imposible descender, como que pues había cambiado la composición, no la... el estado de... la textura había cambiado y ya no se podía aplicar, se quedaba ahí a parchetones, grumos, así que la he tenido que tirar. Me ha durado como un par de años. Bueno, no está mal, pero no creo que repita porque... No es un producto que use todos los días y se me va a poner malo antes de tiempo, así que... Y lo último que os voy a enseñar en este vídeo va a ser el otro shampoo de Lash. En este caso es mi favorito, que es el shampoo sólido Karma. Bueno, tiene una... os pondré alguna foto por aquí. Es mi shampoo favorito porque, bueno, sabéis que yo suelo usar casi siempre shampoos de Lash porque no tienen siliconas y sobre todo me gusta para mantenerme las raíces limpias y... limpias? Y poder espaciar más los lavados. Y bueno, me encanta este shampoo porque es el que más limpio me lo deja, pero a la vez es de los que más suelto y suave dentro de los shampoos sin siliconas. Luego hay shampoos con siliconas que obviamente me lo dejan más suave, pero es debido a las siliconas, no al propio shampoo. Entonces eso, si queréis probar shampoos de Lash os recomiendo empezar por este porque a lo mejor es el que menos reseca. Y bueno, y también te lo deja limpísimo, o sea, me encanta este shampoo y os lo recomiendo. Y nada, que me enrollo más que las persianas, que espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos y queréis ver más vídeos míos. Que me podéis seguir por todos lados, por todas las redes sociales que os dejo en la caja de información. Muchas gracias por verme y os mando un besito a todos. ¡Hasta luego!